Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Hearts Final Mix Y si este es el capítulo anterior, que acabo, justamente acabo de grabarlo Hicimos entero, el capítulo entero de El Bosque de los Cienacres, vale, Winnie the Pooh Y bueno, le voy dando para ir al mundo del fin de los mundos Bueno, que es un mundo entre comillas Y bueno, cuando vuelva, hará un corte, cuando vuelva y estaré allí Así que nos vemos, hasta ahora Bueno, ya hemos llegado La bolita esta Fin del mundo, desembarcamos Vale Esto ya es lo último del último Maestro Gumi Vale, esto ya es lo último del último del último Es lo último, sí, lo último Queda este mundo Un jefe Terminar un poquito más de otro mundo Que pertenece a este, entre comillas Y se acaba el juego, vale Bueno, no, se acaba el juego no, hay que terminar el boss final Y se acaba el juego, vale Uff, que nervio Vale, vamos por aquí Ahora todo esto es combate puro Puro, puro combate End of War Fin del mundo No sé si pertenece a este mundo a alguna película o algo O es original del juego ¿Qué es? Sí Esos mundos serán restaurados si nos derrotemos a Anselm, ¿verdad? Sí, Anselm Pero si nos derrotemos a Anselm Y todos estos mundos se tornan restaurados Bueno, Uffy parece que tiene algo de razón Además, tenemos que devolverle eso a Kairi Se lo prometimos Vale, pues, vale, por aquí no podemos ir Cuentacuentos What the fuck Vale, primer combate Ya lo he dicho Esto es combate puro Puro combate Vale, me voy a meter No El aero El trío ¿Qué hace el trío? Pues, consume todos los PM De todos Pero Limpia todo Literalmente lo limpia todo Es más, vamos a hacerlo Para que Bueno, no Lo hago más en otro de estos Venga Esa es Menos mal que la aturdí a tiempo Coño A ver, la aero Por si acaso No me la quiero jugar Por si sale alguna Algunos otros Bichos A ver, abrimos el No podemos abrir el cofre ¿Qué hay que hacer? A ver, a ver Hay que esperar Entonces Vale, ok A ver, una vez terminado Terminado el combate No volvemos a pelear En ese sitio ¿Vale? Troce de mitrilo Decir que Creo que podemos volver A otros mundos ¿Vale? Lo que Cuando haya Un punto de guardado Que sea más adelante Vale, bola De combate Trío A ver Vamos a hacer Vale, a ver Vale, están Los dos derrotados Soy el único Que queda en pie Yo voy a ir así Más Primero derrotando A estos demonios Es que no sé Cómo se llaman Vale, que he cogido Ultra poción Vale, vale Nos va a venir bien Coño O sea, sin querer Además El aero Aparte de De cubrir Y reducir El daño Daña a los enemigos ¿Vale? A ver Voy a coger La vida Y todos Los platines Y demás Vale, esperamos Estoy bastante nervioso Estoy bastante nervioso Para el final Del juego Estoy muy Muy nervioso Piedra bonita Vale Esa piedra Se puede vender En la tienda De objetos De ciudad de paso A ver Esto Omnipoción Vale, a ver Vamos a Vamos a Objetos Vale Me voy a equipar Me voy a equipar Con objetos Que no tengo ninguno A ver Ultra poción Vale Voy a meterme De Voy a equiparme Con omnipociones Dos Vale Aquí voy a meter Sacar Omniéter A ver Omniéter No, no, no Cambiar A ver, a ver No Baúl Elixir Vale, a ver Ahí Cambiar Baúl Elixir Aquí Otro Elixir A ver Elixir Vale Y Cambiar Elixir Vale Ahora sí Me quedo con eso Perfecto A ver Baúl Vamos a usar Una tienda De lona Solo devuelve La vida Pero Prefiero tener Más vida Que magia La magia Ya la recuperaré A base A base de De pegar A los Sin corazones Vale Bola de combate Hostia A ver Gimo Tú Vale A ver Vale A ver A ver A ver A ver Hostia Tú Hostia Me acabo de dar Vale 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 A ver A ver A ver Vamos a curar A Donald Donald cura a Goofy Por favor Necesito magia Así que voy a pegarle Bien a eso Vale Bien Goofy Muy bien Venga A ver Aero Gracias Donald Venga Vamos Aprovecho que a Aero Le daño También Vale A ver Este combate Es más Así Pausado Porque la verdad Es que no No nos vamos A dañar Mucho Ni nada Así que Nos viene Perfecto Vale Bien Gracias Gracias Que tenemos Mucha vida Es que tengo Más de la que Me espera La verdad Venga Ay mierda Bueno Usé el tío Para que lo veáis Eso es No sé Si acabaré Con él O Si Acabamos con él O no Mierda Vale Eso solo funciona Con los cinco razones Con este tipo De cosas No Vale Eso no lo sabía A ver Ahí Venga Que recuperar Aunque sea La magia Para tener Aero Para el siguiente Para el siguiente Bola de combate Oh Entonces Mitrilo Vale 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 Ven aquí Con nosotros Tonal Salto que he metido Esto es lo que no me gusta Que hay que esperar Un ratillo Para salir de la bola Mitrilo Vale Gracias Vamos a ver Vamos hacia ese cofre Vale Nos cae una bola Encima Vale Pues nada Vale Estos son Estos Angelitos Hay que Derrotarlos rápido Vale ¿Por qué? Pues porque son Unos cabrones Muy cabrones Venga Hay que derrotarlo De verdad Hay que derrotarlo Cuanto antes Vale Bien Esa es Tonal A ver Voy a aprovechar En mi culo Venga Vamos Hay uno más Vale Bien Perfecto Esto no puedo abrirlo Todavía No Vale Venga Por favor Vale A ver Abrimos el cofre Cha cha Y nos da Un elixir Luego Vale Bonito regalo Muchas gracias Esto supongo Será una bola de combate No 13 mitrilo Vale Vamos a abrirlos todos Porque notan Buenas cosas Vale Bola de combate Aero Cuanto antes Vale Yo voy a por estos Venga Muy bien Dona Procurando a Goofy Eso es Mira Vamos a usar el trío Para que lo veáis Para que veáis Cuanto quita Esa es Ojo Vale Lo limpia casi todo La verdad Es muy buen ataque Venga Vamos a Amigliarle Las de tonal Vale Aprovecho mi curo Vale No No me puedo curar No pasa nada A ver Y ahí Vale Ahí hay un cofre Y luego Hay que ir Hacia Hacia la izquierda Vale Piedra bonita Vale Vamos a usar Un chalet Baúl Chalet Tenemos 11 Así que Mejor Vale A ver Hay dos cofres Para allá Un chalet Vale Lo recuperamos Vale Hay que ir Por aquí Habrá montos Vale Mira Mejor paso Vale Mira Da igual No vamos a Por eso Todo Porque no puedo caminar A ver Vamos a ir para atrás No A ver Esto es un poco lioso Ahora hay que llegar hasta aquí A ver Coño Joder Tío Que pesado A ver Sigue Vale Aquí no puedo Por aquí Vale Ahora creo que sí Vale Ahora sí Vale Esto supongo que sea Combate Sí Está claro Ahí Aero Vale Trio Para acabar rápido Con todo Bueno Con casi todo Venga bien Vale Vale Recuperamos Una de magia Y el último Creo Sí Acabamos Acabamos un momento Con el trío Prefiero Prefiero usarlo En estos sitios Para acabar rápido Porque no quiero estar Mucho rato aquí Ya con el jefe Lo dejaré Vale PH Vale A ver Voy a usarlo Para mí No Sora Vale Voy a usarme un éter Usar Sora Vale Otro más Por si acaso Vale Por lo menos Para tenerlo Yo sí Que me recupera Tres de De magia Lo tengo entero Abrimos Supongo que será un objeto No Casi A ver Aero Para aquí No voy a usar el trío Paso Vale Muy bien Donald Vale Bien Yo digo Que los tíos Estos con espadas Son las evoluciones De la De las bolas Estas Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Siempre lo he pensado A todos a por él Vamos Y La verdad No tengo cura Plus plus Eso es un Pequeño problema No sé si lo conseguiré Más adelante Vale Bien Uff El boss final El boss final Sí que me voy a cagar En mi puta vida Y en todo Voy a morir un montón Viento recio ¿Qué coño es eso? Objetos Baúl Viento recio ¿Viento recio? ¿Dónde está eso? Material Oh Repleto de voluntad Libre con el viento Puede ser Interesante Nunca lo había visto Vale a ver No nos hemos dejado Nada No Lo hemos dejado Todo limpito Vale Pues nada Vamos por aquí Por aquí Vale Ahora sí Ahora sí Entramos aquí Habría Nos obligaban Joder En serio Justo Justo al final Cabrones Oh vale 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 No creo que era No era opcional No salía Creo que no salía Sí o sí A ver Ahí El boss final ha muerto Puede ser un pequeño problema Pero bueno Voy a dejar que se recupere No voy a curarle Menos mal que me lo he puesto Porque si no moría Me curo Por si acaso Vamos Kofi Ayúdame Venga Tengo La verdad es que tengo Buen nivel Vale No estoy al 99 Que sería ir Ya bastante bien Pero Tengo buen ataque Para estar al 60 Bueno al 59 No 60 60 estoy casi Vale A ver Voy a curarme A ver Vamos Vale Oh 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 Cuidado 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 Venga a ver Vale Kofi murió Ahí Venga Para hacer doble De daño Me curo Vale Creo que hubiera muerto O no Si me hubiera puesto Caer a tiempo A ver Me estoy debajo Venga vamos Esto El pégimo Este Es muy fácil La verdad Venga Donald Pégale Por favor Bueno Le pegamos Todos Ahora Vale Listo 450 Nada más De experiencia Que poquito La verdad No sé Cuanto Me quedará Para subir De nivel Supongo Que me quedará Muy poco Creo Voy a mirar Ahora Cuando pueda Vale Aparecemos En esta zona Aquí Es un poco Lioso Porque hay Bastantes cofres Pero esto Ir todo Al fondo Y abajo ¿Dónde irá Ese tal Ansem? Si nos Zambullimos En el sitio Que aparezca Más peligroso Ahí estará Pues si La verdad Es que si Vale Voy a mirar Cuanto Me queda Para de nivel 1.500 Vale Vale Queda Muy poco Para todos Y como siempre Goofy es el más adelantado El cabrón Bueno Da igual A ver Para Aquí No sé Dónde coño Habrá cofres Eso sí Ahí está El sitio Donde habrá que ir Es ese sitio Con cositas Con Con luces Aquí hay un cofre Venga Ábrete Justicia Justicia Cósmica Oh A ver Donald Le baja Uno en magia Pero le sube Un montón El ataque Venga Se lo voy a poner Se lo voy a poner Le sube mucho El ataque Sube mucho Bastante Demasiado A ver No sé Donde coño Estará el punto Guardado Aquí Y ahí hay otro cofre Vale Vale Aquí abajo También A ver Ahí Gumi Artema Ya sube ahí La 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 Vale Si no tardamos Un montón Ahí Agárrate Vale Vamos aquí Que hay otro cofre Que me das Gumi Taladro Va Caca A ver La verdad es que no sé Donde coño Donde coño Estará el punto de guardado Recuerdo que Aquí había un punto De esos Pero No sé dónde está O a lo mejor Me estoy confundiendo A lo mejor No sé aquí A la mierda A lo mejor Es que no puedo coger Ahora el cofre ese Vale Creo que no puedo cogerlo Hoy más Pues nada Nos vamos A ver A ver Como coño Llego yo hasta ahí Eh Como llego tío ¿Cómo cojones Llego yo hasta arriba O al menos Para meterme En el sitio ese Tío ¿Cómo llego? Puedes alcanzarlo Si saltas A ver Ah vale Que se puede atrapar Por ahí Atrapar no Trepar Perdón Vale Vale A ver Por aquí Donde estaba el cofre El cofre Vale Ahí estaba A ver Abrimos Que tiene Gumi Lázaro Vale Pues vamos a meternos Un chalet Vamos a descansar Un poco Vale Porque paramos Todo Equipo No Equipo no era No Objetos Voy a meterme El Ultra poción Vale Vale Estaba aquí Vale Me hubiera Ahorrado La mierda esa Vamos a guardar End of war Estoy Estoy sudando Estoy muy nervioso La verdad Vale Acabaremos El Juego Con el nivel 60 Creo Creo que si Espero A ver No veo nada Vale Estamos En un sitio Vale 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 Ya me acuerdo De este sitio Vale Tenemos que ir Todo Todo el frente Vale Y tenemos Esas torres De luz Moraditas Para pelear Obviamente Vamos a pelear Para subir de nivel De pelear Porque ahora viene Un boss Y es muy chungo Vale Estamos en el distrito 3 De ciudad de paso Vale Enemigos bastante fáciles Esto Los soldados Vale Y un cofre Vale No puedo abrirlo Vale A ver Coge eso Por favor Donald Bien Vale Buena Goofy No quería usar eso Mierda Ah Joder Me he confundido Joder Como la puta Lo podía usar Haber salido antes O O sin usarlo Madre mía Decidlo que me lo quitaré Vale Para el boss final Me lo quitaré Porque Es que para los bosses No sirve No sirve para nada Vale Le sube la magia A Donald Bien Yo subiré De nivel Ahora En un momento Vale Gracias Por usar el paro Por lo menos Vale Helicóptero Oh Vale Vale Lo puedo cambiar Por el Por el trío Piedra brava Vale Es más Voy a hacerlo ya A ver Triumphan la cable Fuera Y me da para el Helicóptero Vale Perfecto Esto lo que hace A los enemigos Que están en el aire Pues Sube dando vueltas Vale ¿Es eso? ¿Abrir el cofre? Sí Y no queda nada más No Vale Pues nos vamos Vale Tenemos que ir A la Esa A azul Vale Perfecto Pues vamos A ver Venga Entra La 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 ¿Veis? Eso mismo Hace el helicóptero Eso es Es muy Bastante útil Es un daño extra A ver Es si El Esa es Y ahora no lo ha matado Pensé que sí Ahora Bien Acaba Acaba de pasar Creo que eran Los bomberos O sea Era una ambulancia No La verdad es que no tengo Ni puta idea Vale Listo Creo Vale Abrimos Y notaban Una piedra Rayo Para evolucionar A Picasso No Es coña Es coña A ver Vamos a la puerta Y creo que salimos Sí Ahora Seguimos para el frente No sé cuántas torres son Son unas cuantas Creo que esa es la Aquella es la última Creo No sé que tengamos que pasar Por todos los mundos Me voy a meter el aero Aero Joder que No me lo he puesto Pensé que lo tenía puesto No sé por qué Vale a ver Por cierto El defensor El escudo de Goofy Sale matando a estos tíos Hay que matar un montón de estos Para que te salga No sé cuándo te sale A mí me salió así de repente Y Claro Es el objeto El mejor objeto Escudo de Goofy Vale Ahí a la turbió Bien Venga vamos Donald Necesito que me cure Bueno O no hace falta Bueno si Si hace falta Que coño La 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 Vale Hay un cofre ahí Escondido A ver Muy bien Goofy Uy Espera Espera que hay más Esa es Vale Tenía que curarme Aunque me curara Donald Porque la verdad es que Tengo Me dejaba con poca vida Igualmente Así que bueno Venga vamos Vamos a aprovechar Este aturdido Coño Coño llega Venga vale Ahora queda este Donald usa tu magia Please Bueno No sé su magia Pero le metí una hostia Vamos a abrir el cofre que está aquí escondido detrás del pie del tío Piedra fría Piedra fría Yo quiero suponer que eso son Que eso se puede vender por bastante dinero Oye me acabo de fijar y Goofy tiene muchísima vida eh Tiene mucha vida el cabrón Vale a ver Siguiente torre Y última espero No hay más Joder Pero cuantas son Creo que son Bastante Todas las torres para pasar por todos los mundos Creo eh Vale Venga vamos Esa es Vamos Vale a ver Voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Vale Poción Una poción de caca Bien Bueno me quitó el combo el cabrón Vamos Ahí Perfecto Oye Donald tiene bastante magia también Tiene tanta como yo Tiene un punto más creo No estoy seguro Vamos todos Cuidado con los platanitos Ala Mira que dije Cuidado con los platanitos Vamos Me gusta el otro video Porque Lo deja bastante aturdido al enemigo Deja un ratito Venga vamos Ajá Venga Cha cha Bien Mientras vamos recuperando magia Vale a ver Vamos a por esto Hostia Esto me acabas de meter Vale Bien Creo que era el último Así que vamos a abrir el cofre Si Venga abre Piedra vital Bien Venga vamos No iba La verdad es que Voy bastante Leveleado Estoy muy sorprendido Muy sorprendido Muy sorprendido A ver Vamos La 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 Vale estamos en Nagrava En Nagrava Supongo que habrá que ir para allá Para allá Aturdidos todos Para ahí bien Metatonal Recupérate Please Esta vez Venga Vale Coge eso Piedra ignea A ver Vale gordito Dos gorditos Cuidado Vale bien Vamos Hostia que buena Goofy Buena Goofy Bien Vamos para el palacio Venga vamos Venga me gusta ese ataque Porque recupero algo de magia Venga vamos Bien Donald Bien Ah yo la pego por trap Bien Vale Perfecto Acabado No se donde estará El cofre De esta parte No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea A ver A ver Aquí no está Vale estaba Estaba ahí Estaba ahí Creo No estoy seguro No Y arriba Tampoco Pues ni puta Ni puta Vamos a ir rota aquí Entonces La música es tremenda Pues nada No hay cofre O no Bueno A ver Habrá Pero no lo encuentro Siguiente Ahí ya hemos ido A los tres principales Ahora quedan Los últimos Tres o cuatro mundos Vamos primero Estamos primero en Supongo que en En monstruo Que No En Atlántida Vale Entonces Supongo que entonces Monstruo será como Un mundo opcional No sé No estoy seguro Me voy a meter el aero Por si acaso Así le paso Daño o algo Vale Bien Donald Vale Venga Vamos Estos son los que cuestan Porque tienen un montón de vida Pégale a ese Vamos Vale Estos también tienen mucha vida Los putos peces Linterna Esto Venga Cuidado 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 Por si acaso A ver Sal Sal de ahí Sal de ahí Es hora Vale Voy a coger Esto Ultra poción Vale A ver Coño Electro Venga Vete a la mierda Vale Perfecto Creo que era el último Así que Vámonos aquí Lo estoy haciendo Bastante bien A mi parecer A lo mejor Lo estoy haciendo Como el culo O no Pero bueno A ver Me sube las manos Vale Estamos en Donde el boss De De este mundo De ciudad de Halloween Vamos Vamos Se cierra Una persiana Puto viento A lo mejor Me veis un poco Más oscuro Pero no pasa nada Vale A ver Vamos 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 Si yo tenía un daño Un poco Caca Pero Nada Gracias De este tonal Vamos Vamos al osado Caballero Aturbió Por favor Uh Casi Iba a hacer la oleda mágica Pero La verdad es que no tengo mucha magia Y no hace mucho daño Eso Pero bueno No pasa nada Sigue aturdiendo un poco Vale A ver Eh Quedan más Vamos Vale El cofre está aquí Me he quedado por aquí entonces Vale Creo que era el último Si Vale Pues vamos a abrir el cofre Regalito A ver que nota Piedra clara Vale Todo para vender Nada Salimos de aquí Y estoy recuperando magia Bastante Bastante lento Estoy muy Recuperándola Bastante Despacito A ver Habilidades Sora Eh Tengo Prisa Prisa PM Me gustaría tener un ¿Cómo se llama? Aspirar Aspirar daño Que eso es lo que hace Cuando te pegan Recuperas magia Mira bastante bien Viene bastante bien Vale Esta es la última torre Y luego viene El boss Que es la torre verde Usaré antes El chalet Chalet para Rugberar vida Vale Tenemos que ir para arriba A ver Ahí Y aquí Supongo Vale Vamos Bien Goffey Vale Aquí No hay ninguno Más A ver Por aquí Por aquí Vale Puerta ¿Dónde será? Vale Tenemos que ir Entonces por este Por ese agujerito Esta puerta Sí Vale Vale Estoy yo solo Mierda Ah no, no Vale Están aquí Lo que más Vale Donald Está ahí atrás Puerzo A ver Donald Tranquilo Tranquilo Relájate A ver Por dónde Tengo que ir No sé por dónde Tengo que ir Subimos A ver No Nada Nos vamos Bastante fácil Este mundo Vale A ver Vamos a usar El Baúl Chalet Vale Usar Perfecto Vamos a equiparnos Voy a equiparme Perdón Con No Baúl Voy a sacar El elixir ese Y Voy a darle No No lo voy a dar Nada a nadie Me voy a quedar yo todo Vale Último No Mentira Vale El último es aquel Vale Entonces he desperdiciado Uno de estos No sé ¿Dónde voy a entrar con esto? Ahora Winnie the Pooh Omni elixir Uh Vale Pues nada Vale Mundo para coger Eso Pues nada Ahora sí Jefe Voz final Eh No sé cómo se llama el personaje Es el Es como un demonio No No recuerdo cómo se llama Lo malo Que es volando Es volando Ah pero No es No Mierda Bueno Pasa nada Gracias De todos Muy bien Vale Cojo ahí la vida Ya está Sí What the fuck Ah vale 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 Aquí hay una cosa Cofre Elixir Perfecto Más elixir Es para ponerme A ver Antes de observar eso Albaúl Sacar Elixir Y aquí me voy a meter El Omni elixir Que tengo tres Bueno Eh Hoy hijos de la oscuridad Nacidos del corazón Pero carentes del Devorad todos los mundos Sed artífices De su fin Reinir todos los corazones En un corazón grandioso Un corazón que sea Que sea todos Todos los corazones En uno Ese es el Ese es vuestro destino El reino de los corazones Kingdom Hearts En su interior La oscuridad Última y definitiva Hijos de la oscuridad Regresar a la oscuridad Única y final El reino de los corazones Los han de abrir Corazones puros Son siete los corazones Limpios A vez Cerradura Y llave Son dos llaves Las que guardan La puerta de la oscuridad La de Sora y Mickey Nadie que albergue La luz Ha de atravesar la puerta Solo han de pasar La sombra De regreso a la oscuridad O hijos de la oscuridad Nacidos del corazón Pero de carente de él Devorad todo corazón Hasta que llegue la hora Vale Pues nada Venga A ver Muy bonita La 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 copla esa Venga Vamos Donald Que necesito Tu ayuda Esta vez si le curo Porque tengo bastante magia La recuperaré Ahora en un rato Bueno En un momento Vale Vemos esto de nuevo Vale Y ahora Y ahora Ah vale Que no Pensé que estaba Cerrada la puerta Pues nada Salimos de aquí Si podemos Vale Si Vale Pues Ahora Vale Aquí es el boss Aquí es el boss Voy a usar No Baúl Voy a usar el chalet Ahora si Vale ¿Preparados? ¿Listos? Pues venga